¡Hola! Bienvenidos a mi canal, me presento, yo soy Demi. Gracias a todos los que vieron mi último video, no pensé que iba a tener tanta buena repercusión, así que estoy muy contenta por eso. Así que me dieron ganas de seguir haciendo videos, como hasta ahora. La idea del canal es poder mostrarles lo que a mí tanto me gusta, que son las manualidades, sobre todo el bordado y la encuadernación, y cómo mezclar ambas cosas. Les voy a mostrar tutoriales, vamos a hacer trabajos, no sé, lo que vaya surgiendo a medida que esto avance. De verdad, de nuevo, gracias a todos los que vieron mi videos, siguiendo con la línea del bordado, en este video lo que voy a enseñarles es cómo hacer mini bordados. Para eso vamos a necesitar un bastidor normal, como ya les dije antes, si es bordado chino tiene que ser un bastidor más alto, pero este también se puede usar. Yo creo igualmente que voy a usar esta medida, que es más chiquitita, tela, lienzo en este caso, o la mecánica, la otra vez, dependiendo qué es lo que decidamos hacer. Y después se van a usar estos mini bastidores. Yo tengo dos diferentes, porque estos dos me los regalaron, y los otros dos los compré en otra tienda, así que vamos a usar uno de cada uno. Después les voy a mostrar mejor las diferencias, con más detalle. Pero la idea es que, una vez que terminamos el bordado, hagamos un collarcito o un llavero, dependiendo el tamaño que usemos. Así que, espero que les guste. No se olviden de seguirme en Instagram, que ahí subo todos mis trabajos. No, los dejo con el video. Para hacer este tutorial van a necesitar hilos. En este caso yo tengo un hilo de coser, que lo voy a usar para que vean que también se puede utilizar cualquier tipo de hilo, dependiendo del trabajo que vayan a hacer. Y este es un hilo moliné, que la particularidad del moliné es que vienen varias hebritas en cada madeja. Si no me equivoco son seis hebritas. No me acuerdo el número de este color de rojo, pero también podrían usar otro hilo de coser. Lo que tienen que hacer es ponerlo doble. Van a necesitar aguja, como esta, que son como las agujas de coser, pero con el ojal un poquito más grande. Tijeras, de las tijeras estas que ya les mostré, con puntita. Papel carbónico y la imagen que quieran pasar a la tela. Y por supuesto, tela. En este caso, lienzo. Les voy a mostrar cómo traspasar la imagen a la tela, porque en el video anterior muchos me preguntaban cómo hacerlo, y esta es la forma que yo lo hago. Si no, también pueden poner esta imagen contra una ventana, la tela por encima, y que de atrás haya mucha luz. De preferencia luz natural, pero si no, con una lamparita por detrás funciona igual. Bien. Después, el trabajo, como dije, se va a pasar a un mini bastidor. Bueno, yo tengo cuatro diferentes. Que son estos. Estos dos me los regalaron y los otros los compré. La diferencia es que este viene así, y son más parecidos a un bastidor real. Incluso, si uno quiere, puede poner estos dos y bordar acá, aunque es un poco más complicado. Y al final, se pone la maderita por detrás. La diferencia con estos es que solo viene el círculo y la madera para poder apretar y sostener el bordado. Igualmente, cualquiera de los dos se puede utilizar. A mí me gusta un poco más este, quizás. Tal vez por la forma y porque parece más un bastidor real. Igualmente, en internet, hay unos que son mucho más lindos, que sí parecen mucho más un bastidor. De hecho, tienen arriba la tuerquita. Pero de esos yo no los vi en Argentina. Así que probablemente no se consigan. Y si se consiguen, son por internet. Y son muy caros. Así que nos quedamos con estos, que este me salió unos 20 pesos. Cualquiera de los dos. Pero como dije, me gustan más estos. Así que, empecemos. Para poder traspasar la imagen a la tela, lo que necesitamos es la tela, el papel carbónico por encima, y luego la imagen. Y ahí empezamos a marcar todo el contorno. Una vez que pasamos toda la imagen, va a quedar algo así. Después, esto lo montamos en el bastidor. Para eso, ponemos esto ahí. Por encima de esta parte. Tensamos la tela. Y cerramos. Nos vamos a dar cuenta si la tela está bien tensa. Primero porque se nota, y después porque se escucha como si fuera un tamborcito. Bien. Una vez que esto está montado en el bastidor, vamos a agarrar nuestro hilo. Y lo vamos a enhebrar. Calculo que todos saben cómo enhebrar una aguja. Como dije, el hilo de coser a ser tan finito, lo ponemos doble. Lo importante es atarlo por debajo una sola punta, y la otra que sea así, y lo sostenemos. Este es un bordado tradicional, a diferencia del bordado chino. Para esto, vamos a pasar la aguja por detrás. Entonces, vamos a colocar acá. Y tiramos. Y pasamos por acá. Y después vamos por abajo. Y pinchamos justo acá. Y así, a lo largo de todo el contorno, lo hacemos con mucho cuidado. Chino. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A diferencia del bordado chino, este tipo de bordado sí se cierra. Entonces lo que hacemos es pasar la aguja por debajo del hilo. Cuando se forma el rulito, pasamos la aguja por el centro y tiramos. Y eso forma un nudo. Después, volvemos a pasar la aguja unas dos veces, pero sin hacer nudo. Y eso lo que hace es que se esconde el hilo. Entonces, ahora con nuestra tijerita, cortamos bien al ras y ahí queda. Ahora lo que voy a hacer es seguir bordando con negro estos bordecitos, los ojos y la boca. Pero en rojo voy a hacer los detalles de este rulito y estos. Y tal vez lo de las cejitas. Así que... ¡Gracias! 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 Y así quedaría nuestro mini bordado. Es súper importante que por detrás quede prolijo las puntadas, porque, sobre todo si es un bordado mucho más grande y complejo, porque si quedan los hilos hechos nuditos o superpuestos, eso generaría relieve y quedaría mal por el otro lado. En este tipo de bordados, a diferencia del bordado chino, lo que se hace para cerrar los puntos, además del nudito, es plancharlo. Lo de atrás, mojarlo con un vaporizador, con un poquito de agua, poner encima otra tela, la plancha caliente y plancharlo. Eso, aplanará los puntos, los hilos y va a dar un mejor acabado a nuestro bordado. Una vez que tenemos montado nuestro bordado en el mini bastidor, recortamos el excedente de tela y lo pegamos hacia adentro con un poquito de silicona fría. Por último, le ponen el último tapóncito de madera y debería de quedarles algo así. Por último, van a necesitar una arandelita, cadena y un ganchito para armar un llaverito. Lo que hacemos es abrir la arandela, pasarla por el agujerito, colocar la cadenita, cerrar esta arandelita, cerramos la arandela, después pasamos otro ganchito y lo ponemos acá. Y cerramos esta arandelita también. Y así quedaría nuestro bello llavero en un mini bastidor con un bordado hecho a mano. Espero que les haya gustado este tutorial. Tengo muchas ideas, espero que me ayuden a que este canal crezca. Y cualquier sugerencia es bien recibida. Nos vemos la próxima.